¿Qué es una batería de pila seca? La batería de celda seca es uno de los tipos más comúnmente utilizados, incluidas AA, 9 voltios y baterías de reloj. Las pilas secas son diferentes de las células húmedas porque sus electrolitos están contenidos en una pasta de baja humedad, mientras que una celda húmeda tiene electrolitos contenidos en un líquido, de ahí la diferencia en los nombres. Una reacción química dentro de la batería crea una carga eléctrica que fluye desde el interior a un circuito externo que está conectado a un dispositivo eléctrico. ¿De qué está hecho? Las pilas secas, independientemente de su tamaño, suelen tener los mismos componentes básicos. En el centro de cada uno hay una varilla llamada cátodo, que a menudo está hecha de carbono y rodeada por una pasta de electrolito. Se pueden usar diferentes químicos para crear esta pasta, como cloruro de amonio y dióxido de manganeso, dependiendo del tipo de batería. El cátodo y la pasta de electrolitos están envueltos en papel o cartón y sellados en un cilindro de metal llamado ánodo, que típicamente está hecho de zinc. ¿Cómo funciona? El ánodo en la batería de celda seca tiene dos terminales, uno positivo y otro negativo. Cuando se conecta una carga a los terminales de la batería, se produce una reacción química entre el ánodo y la pasta que produce aproximadamente 1,5 voltios de electricidad. Un pino colector en el medio de la batería lleva esta carga fuera de la batería a un circuito externo. Este circuito se conecta físicamente al dispositivo electrónico en el que se encuentra la batería, proporcionando la carga necesaria para que el dispositivo funcione. Cada conjunto de ánodo, electrolito y cátodo actúa como una sola célula, y múltiples celdas se pueden conectar juntas dentro de una batería de celda seca para producir un voltaje total más alto. Después de que la carga ha estado conectada por un tiempo prolongado, los químicos de la batería se descomponen y ya no producen carga. Las baterías primarias deben desecharse una vez que lleguen a este punto, mientras que las baterías secundarias se pueden recargar a través de dispositivos especiales. Esto invierte de manera efectiva la reacción química dentro de cada celda, permitiendo que la batería continúe funcionando. Diferentes tipos. Las baterías alcalinas son más populares que sus contrapartes más antiguas porque se corroen más lentamente y producen una carga más larga. Un tipo de batería de celda seca es utilizada menos comúnmente usa plata para la varilla del cátodo. Las baterías de níquel cadmio, NID, níquel e hidruro de metal, NIM, y de iones de litio, y ION, son recargables, por lo que son populares para su uso en cámaras digitales que consumen mucha energía y otros dispositivos portátiles, manejo y eliminación apropiados. Las baterías frecuentemente contienen químicos que son dañinos y se liberan en el ambiente, y deben reciclarse adecuadamente. Muchos programas municipales de reciclaje aceptan baterías, aunque las alcalinas modernas generalmente pueden desecharse con la basura doméstica. Los consumidores también deben considerar el uso de baterías recargables, ya que pueden reutilizarse muchas veces y también pueden reciclarse después de que ya no tengan carga. Visita nuestro sitio web. Clic abajo.